Hola que hace el epismek y el gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidas a Binding of Isaac Y vamos a probar a ver si conseguimos llegar hasta el útero, de acuerdo Que es donde dejamos la última vez, habíamos matado a mamá Así que lo dejamos, sí, al útero, tenemos que llegar hasta el útero al menos Y vamos a intentar llegar hasta el útero, como bien dije Y eso, que a ver hasta donde llegamos Mientras tanto, lo que nadie me preocupa es que no tengo ítems El niño este no dispara, simplemente me acompaña al zombie y tiene la mosquita Que por lo menos es algo Y eso, que de momento no tengo objetos muy OP que se digan Pero bueno, vamos a intentar ganar ¡Oh! Que suelta mosquitas azules ¿Really? Pues eso está muy OP Que estás matando un toque Vale, me gusta, me gusta, perfecto, me encanta Vale, de acuerdo Chicos, si os gusta Binding of Isaac, recordad que podéis apoyarlo con vuestro like Que me hace muy, pero que muy feliz Y cuantos más likes mejor, porque me ayudará a saber que os gusta Y ayuda mucho a apoyar el canal y la serie, ¿de acuerdo? Así que eso os mola Dejad vuestro like, que no se tarda nada Y vamos a poner de reto 500, ¿de acuerdo? Que me hace muy, pero que muy feliz Y el primer enemigo que nos vamos a comer es un caballero Es un caballero, un jinete del apocalipsis Más OP que su madre Más OP que su madre, que su mother Anti-smother Y me como otra vez el golpe del caballero O sea, estoy a punto de morirme Estoy a punto de morirme como no lo haga bien Y si muero, pues perdí ya automáticamente Así que Nacho, con cuidadito Nacho, que es favor Nacho, que es favor Menos mal, menos mal, menos mal Que tengo la cosa esa que me ayuda Porque si no llega a ser Por el lanzamoscas, estaría muerto También, chicos, si queréis comprarlo Recordad que en la descripción del vídeo Tenéis a tienda de G2A Donde lo podéis comprar por... Necesitaba 8 euros Más barato que en Steam, me parece que era Y ahí lo tenéis muy, pero que muy barato ¿De acuerdo? Que es donde lo suelo comprar Y como me lo seguís preguntando Que dónde lo compro Pues lo compro ahí A ver Esta puerta creo que está así Porque creo que utiliza una bomba Me parece Hasta ahora no lo vi Y me imagino que será por eso Así que no le voy a dar importancia Porque seguramente vaya a conseguir Pasarme esa parte En cuanto consiga una tal Es que que OP que está Me cago un 10 por hablar Y voy a decir Que OP que está la mosca Y es que la mosca realmente está OP de cojones Porque que escupa mosca así de chetas Está broken Está jodidamente OP, tío A ver, por favor ¿Quieres dejar de trolearme? Por favor, gracias O sea, ya Ya, stop it You Vale, otra es la grande Me la huejo Porque puedo No sé qué será eso Pero bueno Oh, la cacarco iris La puñetera cacarco iris Tío Ostras, tío Por favor, ya vale Con las mosquitas ¿Cuántas moscas son aquí? Me cago en 10 Venga, vamos Moscas OP Ay, es que como me encanta Este compañero está muy OP O sea, que lance Moscas todo el rato Así de OP Me encanta Me encanta Porque es que mata de una La mosquita de los narices Iba a decir de los webs De los webs De los eggs Perdón, de los huevos Dispara muchísimo O sea, dispara un montón de moscas OP Y eso está muy broken A ver Quería romper la caquita arco iris Que ya rompí una vez Y sería un arco iris Y ya está Y no hacía nada más No sé si quiere decir Que va a aparecer algo Si me he pasado algo Si desbloqueo algo No tengo ni idea Pero bueno Gracias Ese medio corazón ahí Gracias por la cacarco iris No, supongo O algo Vale A ver, saltarines Los saltan, saltarines Saltan, saltan Pero nunca harines Los saltarines Saltan, saltan Pero nunca harines Que imbécil y gilipollas Que llego a ser a veces Vale, ya está Ya me lo voy a hacer el capullo A ver Bueno, está bien Vale Perfecto Un corazón aquí de alma Bueno, un corazón normal Perdonen, perdónenme ustedes Que vamos a gastar en conseguir Bueno, probar suerte con eso Ahora no Luego, por si acaso Cuando ya me sobre la vida Si es que me sobra Para no gastarlo innecesariamente Ahí está Perfecto No me dañan ni nada ¿Aquí qué hay? ¿Este qué va? ¿Este qué? ¿Por qué no me paran de tocar? A ver Stompileo Oh my goodness Oh my god Oh my goodness Oh my goodness Vale, perfecto Tenemos a Leon Bien, bien Leon me gusta mucho Porque está jodidamente OP también De hecho Iba a probar a estamparme Contra la perda Si funciona Pero no, no, no Creo No creo que eso funcione Yo creo que eso ya es pasarse de madres Y no creo que eso ya Este disponible para esto Pero eso sí Lo voy a cargar todo Porque estoy seguro De que en todo esto Ahora lo que Ya que tengo algo OP Vamos a romperlo todo Mira, veis monedas Ahora, veis Si consiguen monedas Va y Nacho Consigue Leo Aquí en un momentito Nos setamos Si me tiran a cuento Y si o si Habrá objetos OP Es que Dios Que me encanta Leo Es que Leo está OP Perfecto Vale, ya está Voy a romperlo todo Porque quiero dejarlo todo preparadito Y disponible El problema es que soy lento De cojones O sea, si no fuera lento Ya, esto sería La caña de España Sería La repene La repene Medio corazón Gracias por no decir Tíos, de verdad No, Grax Oh, lo que sí que quiero probar es Nah, no funciona Pensé que podría romper eso Chocando contra ella Pero se ve que Nope Así que a ver Por eliminación Ya solo nos queda el boss O sea, la sala de arriba Es una tienda O algo será Y la de abajo igual El tema es que yo no tengo Ninguna bomba Así que Vamos a poner el boss ¿Cuál es? Monstruo Bueno, monstruo es fácil Y yo de matar Es relativamente fácil Además tenemos las moscas Las moscas azules OP Que explotan Por favor Mosca azul Pero atácale, ¿no? No, 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 no No, odio cuando haces eso Odio cuando haces eso Para, monstruo Para Para, hombre Para, tonto Vale No pares Ya, ya te cansaste Ya te cansaste, ¿no? Sí, ya se cansó Vale, perfecto Pero es mal A ver, monstruo X favor Estoy grabando un vídeo ¿Quieres hacer el favor De morir rápido? Ahí está Me lo paró el cubo de carne Porque está muy OP El cubito de carne Y Ahí está Ataba por saco A fregar A fregar A lo que quieras Deu Oh, y la comida de perro Que nos da un corazón extra Y ahora que ya tenemos Corazones de sobra Por todos lados Sí que va siendo Ahora de que hagamos Un sacrificio De vida Pequeñito A ver, ¿qué pasa? A ver Eh, hola Hola No, fuck Hola Hola Ah Ah Ahí está Mi cofre Perfecto La bomba que quería Y la llave Gracias De verdad Yo te doy las gracias La bomba Eh, no voy a ponerme A cantar en una gilipollez Podría guardármela Eh, para otra cosa importante Ya más En la próxima sala de abajo En los próximos niveles Perdón Y de hecho Eso que voy a hacer Porque la bomba No creo que valga la pena Gastarlo aquí Sin motivo aparente Vamos Segurísimo Que no vale para nada Cuevas Uno A ver Que tan mucha vida Ahí, por favor Pero Cuando le mate ¿Me darán algo? ¿Me darán las gracias? Sí, las gracias Toma, tío Las gracias Sí, las gracias De Hierophant Two Prays of the Lost Ostras Pues de Hierophant Este que decía ¡Oh! Vale, los corazones de alma Perfecto Me encanta Es que aún no recuerdo El nombre de las cartas O sea, es que Soy un inútil Soy tan manco Y cojo a veces Que no me acuerdo Bueno, a veces Y casi siempre Que no me acuerdo De cómo era el nombre De... De... O sea, de qué valía cada carta O sea, es que es increíble Que todo lo que llevo jugando Y aún no lo sepa Vaya por Dios Me tiene que tocar La puñetera mierda De huevo de araña Hombre Por favor Dejen de molestar Ya está Ya está Ya, perfecto Bien A ver, por aquí Me pica la cabeza Vale, ahí está Perfecto Es que me picó el cuello Más bien Y me cago en mi ¡Ah! Que me asustaste Muere Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Y otra carta Gracias Gracias De Stars Might you feel What you desire Aquí está Me lleva a la sala Del secreto Y cojo Steam cells Vida up Vida up Eso está bien Ahora solo me queda Que me añadan algo de daño Y perfecto No hemos gastado llave Ni nada En la sala En la sala esta Perfecto Por favor Ábrete Si esa boca ¡Ole! ¡Ole tú, hombre! ¡Ole tú! A ver Con dos llaves Que tenemos Que feo que soy Con dos llaves Que tenemos Podríamos gastar Una llave Aquí arriba Aquí hay Vale Una píldora Otra llave Y un mapa del tesoro El cual No es que me interese Mucho el mapa del tesoro Ahora De hecho Lo que más me podría interesar Sería Subir de nivel La tienda Así que Es lo que voy a hacer Quiero subirla de nivel Y empezar a ahorrar mucho dinero Para las futuras partidas Porque de momento Sé que el dinero No es algo Con lo que vaya Bueno Ay, perdón Estoy un poquito malito No es algo que vaya a necesitar Mucho, mucho, mucho Creo de momento No sé que me toque algo Muy OP de daño Porque si yo lo que necesito Ahora mismo Es... ¡Tanquila! ¡Joder! Con las caquitas atómicas Lo que necesito ahora No es daño Es... O sea, lo que necesito ahora No es vida Ni nada de eso Es daño Así que de momento No podemos hacer nada Ahí está Perfecto Menos mal que estaba aquí Gracias por la batería Que me vale para nada De verdad Os agradezco Lo que cuenta es la intención Yo ya lo sé que... A ver, que lo intentasteis ¿De acuerdo? O sea, al fin y al cabo Esto es un juego Que lo que hice es... Creo que el jugador Necesita esto Voy a tirarle el objeto Que no necesita Y así pues me hacen rajear Si es que he rajeado Una vez en... Me cago en 10 Bien, bien No me des ¿Qué es tu plátano? Monster of Lockpin ¿Esto quiere decir Paperclip Que puedo abrir cualquier puerta? No creo No creo Pero... Bueno, vale Buena sala Me ha gustado, tío Clique ¡Muere! ¡Muere! Menos mal Muere, muere, muere Menos mal Muere, muere, muere No, así a lo corto No, que está Seguro que me da Hola, guapas Hola, guapis ¿Qué pasa? Nenis Hola Chao Muere, ahí está Perfecto Tú también ¡Ole! 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 Vale, ahora vamos arriba A ver que nos vamos a encontrar Por las piernas arriba ¡No! ¡Wey! ¡Please! ¡No me matéis! ¡Please! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Ya vale! ¡Dejad de dispararme! ¡Pesadas! Vale Eh, para vos El tirón ¡No! Estos no Que me tienen manía No, en serio Estos es que Estos me ponen muy nervioso Porque estos se me cuestan Mucho más de matar Estos me cuestan muchísimo más ¡No, no, no! Estos me cuestan Mucho más de matar Ahora, en serio Me cuesta mucho, mucho más de matar Que cualquier otro boss Que me puedan poner Me ponen muy nerviosos Los estos A ver, por favor Acércate a mí 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 Ahí está perfecto Ahora solo puede dispararme Moscas, ¿no? ¡No, no, no! ¡Coño! ¡Coño! ¡Para! ¿Quieres parar? ¡Para! ¡Muere ya! ¡Deja de lanzarme cosas! ¡Ya está! ¡Ya fue! ¡Madre mía! Se vuelve loco En un momento, ¿eh? ¡Oh! ¡El cubo de carne 2! ¡Tengo la bola Disci evolucionada! ¡Ahora sonríe! Vale, eh... No, me queda una moneda Espera, esta moneda La acabo de conseguir Hace un momentito Sí que la voy a gastar En ir a la tienda Y en ungladearla A la tienda, ¿de acuerdo? Además me queda por ahí Una sala sin investigar Que quizás sería interesante Ir a echarle un ojo Así que de hecho Voy a bajar ahora por ella Casi compro No menos mal Ungladearla Se me tiene que petar La máquina, tío En fin Hola ¿Qué tal, amiguis? Hola, chics ¿Qué tal? Hola Por favor Explota este NT Gracias ¡Gracias! Por esa llave La cual no puedo coger De verdad Gracias, chiquis No me vale para nada Vale, sí Ya podemos irnos Por donde hemos venido Acá A tomar por pepe No Vámonos a la sala del rey Digo, a la del boss Al piso de abajo Ahí tengo un poquito de hipo Y a ver si En el siguiente piso Pues nos encontramos Algo interesting Espero que sí Vamos En la próxima sala del rey Tiene que haber algo Cuevas 2 Estamos en las cuevas Nivel 2 Y ya tenemos aquí Una troll bomb Que dice Hola, aquí estoy yo ¿Qué pasa, gente? Bueno, pues chao, tía No quiero nada contigo Lo siento Estas las odio Porque son muy rápidas Y me ponen nervioso Porque me dan asco Las arañas Con las patas así de largas Me dan mucho asco Esquete Por favor, párese Por favor, párese Me dio, tío Es que no sabía que me iba a dar No sabía que una de estas Me iba a dar Siempre, tío Es que What the fuck Ya vale, ya vale, ya vale Ya vale, ya vale Está Perfecto Aquí vas tú Muy bien Ha sido fácil O sea, la del Esto Y me dan Tears up Tears up Y me aumenta el daño Ah, no Es que el cubo de carne También escupía Oh my goodness Oh my No, no me voy a encantar Vale, esto es bueno Ahora mismo estamos bastante poderosos El problema es que no tenemos mucho daño base Nosotros solos Y eso es un problema bastante Bueno Quizás no es un problema esencial de solucionar Pero Un poquito de daño extra mío No me vendría nada mal para los bosses Pero bueno No pasa nada A ver, la monedita ¿Y por aquí qué habrá? No, 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 no Estos no Estos no, tío 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 El cubo de carne Ah, no, vale Es que las moscas van a forzado Joder Me tiene que dar Joder Madre mía Estoy manco, eh O sea, estoy, estoy, estoy manco Hoy Nacho no, hoy Nacho no está, no está fino No está fino, no Lo admito, no estoy fino Hoy no, hoy no, hoy no estoy Hoy no estoy con mucha habilidad Que digamos Muere Fuego Quiero extinguirte fuego Fug de fuego Nadie quiere el fuego El fuego prende fuego a cosas Vale, para aquí Oh, bien Oh, guay Oh, sí Oh, sí, nena Me encanta Tú también te mueres, ¿no? Gracias Gracias Tú también Y tú vos también Te morís Ahí está No, ahí está Muere, muere Muere, muere Muere, 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 muere Ya está A panchar A panchar Ítem multiplayer Toma Cuatro llaves ahí, hombre Aquí está, lo sé Yo lo sé No, pues, ¿visteis? Me había equivocado No había nada Fug this Hola ¿Qué coño? Es la primera vez Que juego contra este boss Son dos bolas de estas De... De moscas Así que este va a spamearme Un huevaco de moscas Algo que dice Llámalo X Más que nada Porque como ya spamean moscas De por sí Pues me imagino que spamearán mucho más ¡Ah! Dejadme ¿Qué coño? Vale Es fácil, es fácil Este boss es facilillo Bueno, parece fácil De momento Así que me coloco aquí Les disparo No me llenéis todo De moscas Por favor Qué asco Tío Moscas Ya vale Tú mueres ya Ahí está Y ahora tu compañero También A la lona Ahí está Perfecto Uff Y me dan esto Esto Y la jeringuilla Que me da Speed más shot Speed, eh Speed vale Bueno, venga, vale Me valdrá Me valdrá La sala del rey Recordemos que ya había entrado Así que... Nada Y estamos ya en las profundidades Uno Depths Es que Depths No sé si es el mismo Si es la profundidad de esos sótanos ¡Fuck! Es que... Estos que saltan Los monos saltarines Estos tíos que... Me asusté, perdón Me he liado Líeme Toma, otra llave Toma Más llaves Sí, nena Llaves Gracias El señor de las llaves En vez de el señor de los anillos El señor de las llaves Con todas estas llaves Podré hacer algo Joder Joder Un corazón negro El corazón negro El corazón negro Estaría Incluso OP Guardarlo para el boss Yo solo digo esto De Hero Fan Que me dan los corazones de alma El item multiple Los espadas Aunque este creo que Me multiplicaba Las bombas Así que No puedo gastarlo aún Porque sería muy estúpido Y el corazón negro Si se guarda después El de alma No Fuxo imbécil Es que el corazón negro Tenía que haberlo guardado Porque este quitaba vida A los bichos Me parece recordar Y está muy OP Muy, muy OP Vamos Bajo mi punto de vista Obviamente Obviamente Yo todo lo que digo Es bajo mi punto de vista Personal E intransferible El cual si queréis Podéis tenerlo en cuenta ¡Oh no! Muere, muere ¡No! ¡Coño! Me comí la bomba Tío Joder Espérate Sí, porque Aquí No, espérate Voy a ir a entrar a la sala del rey Coño Me parece que imbécil Antes de entrar a la sala de du... ¡No! Me cago en... ¡Pero cómo puedo ser tan cojo, tío! No me fijé No me fijé ¿De acuerdo? No me fijé Perdóname 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 Por favor Yo os quiero mucho a todos Perdonadme No me di cuenta Ya dejas de absorberme Que pares Que pares Es que no sé qué hará este tío ¡Coño! Ah, vale Bueno, tío ¿Y aquí qué habrá? Nada Es que creo que solo da gravedad Sí, solo da gravedad Perfecto Strange Me aumenta La... La magia La magia Sí, correcto Así que me he cogido Otra carta de Strange Para el boss Y el 2 of Hertz Me la guardaré Para algo Algo ¡Ostras! 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 Es que encima me arrinconaron ¿Sabes? Bueno Something Me llevo a las bombas Además Y ahora sí que puedo ir A por el item multiplayer Ahora sí que puedo ir A por la carta Item multiplayer Ahí está ¿Qué? No, me gastó ¿Qué? ¿Las monedas? No sé qué acaba de pasar Pero bueno Me ha dejado A ver Por favor Ustedes dejen de perseguirme Vosotros sois de lo más pesado que pueda haber Aunque me caéis muy bien Me caéis bien Sí, vosotros me caéis bien Porque sois pesados Pero a la vez sois sencillos de matar No sois muy... Toca pelotas Toca eggs ¿De acuerdo? Eso dice mucho de vosotros Compañeros Eso dice mucho de vosotros No como a vuestras amigas Las tiracosas Aquí habrá algo ¡Oh my goodness! ¿Cuál es esta? Cáncer HP Up Y you feel protected Vale Me dan corazones de alma A ver Correcto Correcto No va No va Ahí está Rompo todo Like always I do Y eh Hola ¿Tú qué? ¿Te piensas que campearme? ¿O qué? Tú eres muy chula, ¿no? A la pastada The wall Open your eyes And see Bueno, el de the wall Lo voy a guardar Para cuando vaya a la siguiente planta de abajo Así que vamos a recordar Y la sala del rey Nacho, sala del rey Nacho, sala del rey Voy a repetírmelo Porque como tengo memoria de pez Seguramente en cuanto estoy grabando ahora mismo lo digo y luego me olvido ¿Vale? ¿Vale? No sé qué eras tú, pero bueno A ver No, ya empiezan Ya empiezan, ya empiezan Ya empiezan Por esto, por esto odio estos, tío Es que estos son Son odiosos, tío Estos del láser, de verdad Ahí está, para estar Y aquí tengo llaves de sobra Así que I don't care I love it En serio, tío Así que jodida No puedo meter más monedas O sea ¿Really? ¿Really, nigga? ¿Really? Pues pongo una bomba A la pasta ¡Oba! Esas monedas hay Mira, encima bastantes 11 ¿Qué puedo comprarme? La batería Sí, la batería Bueno, se cargan los poderes más rápido Si me toca Por Dios Una buena Una buena ¿Por qué? ¿Por qué coño soy tan? ¿Por qué I'm fabulous? ¿Por qué parece que soy? En fin En fin, soy el Crack aquí de España Soy el amo El amo El nigga ¡Eh, eh! ¡No! Que no me de Que no me de ¡No! Es que son muy chafas Son muy chafas Vale, a pasar A pasar Y me gusta romperlo todo ¡Oh! Gracias The Moon Oh, The Moon Sí, pues Espérate Espérate Porque The Moon No sé cuál coger, tío No sé cuál coger Siendo sincero O sea, podría coger la de The Moon O O otra Pero es que The Moon me gusta No sé The Moon es como si fuera tú The Moon ¿Sabes? A la luna Y digo Pues si me cojo será esa seguramente A ver No, las gambas No Porque estos son gambas A mí Estos siempre fueron gambas Fuck gambas Fuck de gamba ¿Vale? Fuck de gamba Vaya, y voy por el sitio Que no tiene salida Good job, Nacho Good job Pro player, eh Tío, no pasa nada A ver si me voy ¿Ahí qué hay? Me dio corazón Que no vale para Nasty de Plasty Tío, no pasa nada